Tenemos unas invitadas bien especiales aquí en nuestros estudios que ya nos acompañan Gladys y vamos a presentarlas a continuación. Así es, estamos con la fundadora o la creadora de la fundación Mitai y Mitakuñai que tiene sede en Kawazú y también un núcleo en Japón. Ella es Yoko Fujikake que hoy está acompañada de Miriam Insfrán. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí en Media Mañana. Gracias, muchas gracias. Gracias. Yoko, le voy a contar una cosa sobre Yoko. Ella es antropóloga, es japonesa. Sí. A los 22 años vino al Paraguay. Sí. ¿Y qué pasó? Yo fui voluntaria de Yika hace 25 años antes. Trabajé en Kawazú y después como volví a Japón, pero me gustó mucho Paraguay y como decidí crear una fundación Mitai Mitakuñai para seguir trabajando con los paraguayos y paraguayas. Pero, ¿qué es lo que le gustó del Paraguay? La gente en sí y qué trabajos. Me gusta gente. Me gusta gente. Son muy amables y como si mucho amor, ¿no? Y ellos tienen, me enseñaron de ser humano, ¿no? Porque cómo trata familia, cómo trata gente y cómo trata niños. Son muy amables. Y a veces los japoneses se les olvidan, ¿no? De este, como algo, corazón. Entonces, sí aprendí mucho. Los japoneses son más fríos. Sí, algunos. Algunos. Muchos son como ocupación. Está muy ocupado, ¿no? Está muy ocupado. Trabajando desde 7 hasta 11, 12, sí, dejando su familia. Claro. Ahora, ¿cuál es la función de esta fundación? ¿Qué hace para que la gente pueda entender quienes no conocen de Mitai y Mitakuñai? Sí, esta fundación estamos como trabajando con los niños de la zona rural, especialmente Caguazú. Y ahora estamos trabajando en Cateura. Y para apoyar parte de educación y nutrición. Y también como esta fundación apoyé para la construcción de cuatro escuelas en zona de Caguazú. Entonces, ahora los miembros de, como jóvenes de mi fundación, quieren trabajar con los jóvenes de Cateura, un grupo que se llama Juven Sur. Y nosotros queremos hacer un, como, lugar de cultura, cultura. Centro cultural. Centro cultural. Eso, centro cultural. Centro cultural para ellos. Sí. Cuéntenos, Miriam, también su función dentro de todo este esquema. Bueno, la verdad que la doctora Yoko Fujika, que hace 24 años viene a Paraguay, dos veces al año, trayendo proyectos para los sectores menos favorecidos de nuestro país. Y también su foco de atención como investigadora son niños, niñas y mujeres. Porque su PHD desarrolló sobre mujeres rurales del Paraguay. Entonces, de allí es que cuando ella volvió a su país, después de ser voluntaria, cuando era jovencita, ella empezó a generar los proyectos de acuerdo a las necesidades de cada sector. Entonces, ella trabaja, ella. En primer lugar, es una académica de alto nivel. Sí. Es rectora adjunta de la Universidad Nacional de Yokohama, Japón. En este momento está acompañándole 11 estudiantes, doctora. Y dos de maestría. Y dos de maestría, de posgrado, que ahora mismo están trabajando en la Escuela Santa Rosa de Cateura, un grupo. Y otro grupo está en Itagua con el tema del ñandutí. Porque también su tema de investigación es el ñandutí. Porque, según sus estudiantes, que vienen cada septiembre de cada año con ella, ellos desarrollan ese tema del ñandutí y que se está extinguiendo en nuestro país. Y es una joya, como dicen ellos, ¿verdad? Que no podemos permitir que eso suceda porque los niños y los jóvenes de Itagua, que es la cuna del ñandutí, ya no quieren tejer, no quieren ya hacer lo que sus padres... O sea, está en peligro de extinción. Está en peligro de extinción porque no quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque el costo que ellos perciben por su trabajo no les soluciona. Su problema económico es muy bajo y son explotados por los intermediarios. Los intermediarios ganan mucho más que las tejedoras nativas. Entonces, ¿qué es lo que la doctora Yoko y sus estudiantes, a través de la Fundación y de la Universidad Nacional de Yokohama y también la Universidad Nihongako de nuestro país, están desarrollando un proyecto que se llama Comercio Justo. Se llama Comercio Justo porque ellos generan el vínculo, están generando el vínculo entre el tejedor de ñandutí o la tejedora de ñandutí y Japón en este momento, ¿verdad? Para poder vender un poco más alto el costo y que ellos mejoren su calidad de vida. O sea, su tema de interés como investigadora es mejoramiento de la calidad de vida de las personas. O sea, hablando de ñandutí, Yoko, ¿ustedes abrieron un mercado para ñandutí en Japón? Digamos, ¿lo que ustedes llevan ya se vende en Japón? Sí, por ejemplo, los estudiantes como jóvenes de Fundación Mitá y Mitakunyai, ellos como ya tienen contrato con una venta de internet y están vendiendo. Ah, a través de internet. Internet y hay algunas como compañías que tienen mucho interés de vender de este ñandutí. Y sí, como nosotros llamamos, este comercio justo, los japoneses están les gustando, ¿no? Ahora, ahora, época, ¿no? Entonces, los estudiantes quieren enseñar, no tienen que poner su cabello, por ejemplo, dentro de productos, ¿no? Y como mantener calidad. Y ahora justo, hoy se fueron cuatro y media, se fueron a Itagüá para hacer compra, ¿no? De comercio justo. Bueno, voy a ayudar un poquitito con algo que me llamó la atención acá, que pudo haberse pasado, ¿verdad? Por cómo habla la señora. Son idiomas tan diferentes. Sí, el japonés y el español se articulan diferente las palabras. Dice, les enseñan cosas como, por ejemplo, que el cabello de la tejedora no puede quedar ahí enredado en el tejido. O sea, ese tipo de detalles hay que cuidar para que el producto se venda. Pero, interesante, Gladys, ¿podemos poner título ya a tu página de economía con esta historia? Sí. Claro, rescatemos el Neandutí, salvémoslo de la extinción y busquemos un comercio justo. ¿Te acuerdas? Antes del intermediario del algodón, que se quejaban tanto los algodoneros que el intermediario se quedaba con todas las ganancias. Bueno, acá hay intermediarios, pero el mundo en la Internet cambió todo, Gladys. Claro, Internet y también las diferentes organizaciones de los productores y las productoras en el sentido de que es necesario que se organicen, es necesario que puedan salir al mercado directamente. No sé, trabajando, por ejemplo, de forma cooperativa, que puedan evitar esta intermediación, que puedan salir a llegar al consumidor final directamente. Sí. Falta tal vez un poquitito más de apoyo gubernamental o de las instituciones estatales para poder justamente enseñarle a la gente, poder capacitarle en cómo hacer. Porque tal vez estas personas que son, en cuanto a cultura, muy ricas, no saben, no es que no quieren, sino que no saben. Porque nunca nadie les enseñó cómo hacer que su producto, que es muy valioso, no solamente por la cuestión, digamos, del producto en sí, sino por la parte cultural, pueda darle un valor económico también a esa mercadería. Y bueno, este tipo de iniciativas, yo supongo también que le ayuda muchísimo en ese tema de la carencia a nivel de instituciones que le enseñan. Sí, las señoras son muy inteligentes. Por ejemplo, hace 25 años yo tenía oportunidad de enseñar como 5S en la zona rural de Coronel Oviedo. Y me fui a la casa de ella, ella aprendió todo. Y su casa muy limpia, muy limpia. Y como yo estoy haciendo otro proyecto de mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, y entonces ellas, después de un año de participación de proyectos, ha cambiado dramáticamente. Sí, entonces ellos ya, como se pinta muy bien, y como se trata muy bien, y cocina muy bien, y ellos ya están vendiendo su producto a través del aprendizaje del proyecto. Entonces, mujeres de zonas rurales son muy capaces, muy lindas, y muy inteligentes. ¿Usted viene cada año? Dos veces al año. Dos veces al año desde Japón. Sí. Bueno, fíjate Gladys, fíjate Minyan, la señora es rectora. Rectora adjunta. Rectora adjunta. De una universidad en Japón, imagínense, especialidad en qué tiene. Antropóloga. Antropóloga. Rectora adjunta de una universidad en Japón, viene dos veces por año. ¿Cuántas fundaciones ya creó aquí en Paraguay? No, uno nomás. Uno nomás, pero que creó cuatro escuelas en el departamento de Kawazú. Inició el comercio del ñanduti con Japón. En el bañado también. ¿Cuántos chicos son beneficiados con esta fundación, por ejemplo, Mitakuñahi? ¿Cuántos beneficiados? Es beneficiados, por ejemplo, en caso de Colmena, por ejemplo, mil trescientos cincuenta mujeres es beneficiarios y beneficiarios como de, como diría, de familia cinco veces más, ¿no? Porque una mujer tiene como, por ejemplo, cinco hijos, podemos multiplicar. O sea, llegan a ellos. Y en Kawazú, ¿a cuánta gente llegan? Bueno, en Kawazú hay cuatro escuelas que están funcionando desde que ella fundó en los sectores lejanos de donde nadie llega. Ni siquiera llegan los supervisores de las instituciones del Ministerio de Educación por la distancia que tienen, el camino que es difícil llegar. Ella llegó y desde allí está funcionando esa escuela. Bueno, pero ella trajo el dinero para construir todo eso. Ella consiguió a través de proyectos. Por eso. Ella es investigadora y ella desarrolló proyectos porque ella decía, acá están los niños y no hay escuela, porque tampoco puede ir caminando kilómetros para llegar a su escuela. Entonces, son asentamientos lejanos que quedan de la ciudad misma en los lugares donde están. Por ejemplo, uno se llama, la comunidad se llama Petein, yo, Petein, Chapá. Petein, Chapá. Y San Joaquín. San Joaquín. Mururupu. Perdón. San Joaquín está bien lejos, pasando de como tierra colorado. Sí. Y cuando llueve ya no podemos entrar. Sí. Y otro Santo Domingo. Santo Domingo y Mercedes. La Mercedes también. O sea, son comunidades que realmente cuando llega la doctora Yoko, en la comunidad le acompañamos. Esta vez en los lugares. Es una fiesta. Todos vienen a recibirla. Y cuánta alegría nos causó esta vez que cuando le acompañamos un domingo, fuimos a Santo Domingo, y una señora que fue la presidenta de la primera agrupación de mujeres en ese lugar de Caguazú, de Coronel Oviedo, ella les formó a que ellas mismas puedan vender su producto de sus huertas. Y hasta hoy ella es feriante y viene, va a Coronel Oviedo. A vender el producto. A vender su producto directo y mejoró su calidad de vida. Tienen transporte, tienen moto, veo que tienen hasta tractores, ¿verdad? Muy bien. Desde la nada empezaron. Y el Ñandutí son las tejedoras en Itahuá. Sí, en Itahuá. ¿Cuánta gente llegó ahí? Bueno, la verdad que allí empezó hace, el proyecto en sí empezó hace dos años, doctora. O tres. Tres años que empezó a trabajar con las tejedoras. Aún no tenemos, ahora están haciendo el trabajo de investigación, sus estudiantes, para levantar la estadística, porque no consigue datos. Ella llega en todos los lugares a ver si encuentra datos estadísticos, si le dan, por lo menos el IPA, si tiene algún dato estadístico, que le pueda. ¿Cuántas tejedoras había? Diez años atrás, y hasta hoy no encuentra. Ese es un gran problema en Paraguay, no solamente en este ámbito, en todos los ámbitos. Así que, lastimosamente, materia pendiente. Y lo que sería bueno, la doctora, que explique un poquito más su proyecto, mejoramiento de la calidad de vida. Sí, pero eso a la vuelta de la pausa, ¿verdad, Gladys? Así es, necesitamos ir a una pausa, enseguida regresamos con más Media Mañana y nuestras invitadas aquí, hablando de estos proyectos tan interesantes. Ya sé. Seguimos hablando de la pausa porque es extraordinario. Hacemos una recapitulación. Y ahora está con nosotros la doctora Yoko. Ella es rectora adjunta de una universidad en Japón, de la Universidad de Yoko Hama. Ella, desde los 22 años que viene al Paraguay dos veces por año. Trataré de decir su apellido, voy a leerlo porque no sé de memoria. Yoko Fujikake. También nos acompaña la señora Miriam Insfrán. Bueno, y miren, la doctora Yoko, ella es antropóloga, ella ya a través de su fundación generó acá en Paraguay la creación de cuatro escuelitas en Caguazú, apoya a las tejedoras de Ñandutí en Itaguá, empezó a generar un proyecto de apoyo a las mujeres para que éstas se conviertan en microempresarias y salgan adelante por sí solas y llega a más de 1.200 mujeres en la zona de la colmena y así muchísimas cosas más. Y para completar, hace intercambios culturales con estudiantes universitarios. Ahora vinieron dos estudiantes de Japón. Sí, y uno de ellos es de Paraguay japonés, y docentes japonés. Y sí, están trabajando en categoría ahora y algunos están fuera, ¿no? Y también hemos hecho como intercambio cultural donde nosotros tenemos convenio con Universidad Nacional de Asunción y Universidad Nacional de Caguaz también, entre tres universidades. Sí, pero la doctora no para ahí. Ahora le trajo a la, vino con ella, la nutricionista que todos los días da consejos en la televisión japonesa que fue condecorada por el emperador de Japón y tiene más de 80 años. 80 años. ¿Y hace cuánto sale en televisión la doctora? Ah, muchísimos. Muchísimos años, ¿verdad? Muchísimos años. Muchísimos años, todos los días da consejos de nutrición, la clara benza de Garófalo, pero de Japón. Vino con ella y que está dando charlas. Sí, ella dio cuatro charlas sobre nutrición y también como clase de hacer galletas de soja. Galletas de soja para los niños. Sí, los japoneses como cultivan soja y como quinto de verdad para exportación a soja al mundo, ¿no? Para Uruguay. Entonces, y soja es muy nutritivo y también muy balanceado. Entonces, es muy importante que los niños coman. Coman. Entonces, estamos inventando de hacer galletas de soja y ofrecimos a las mujeres y les gustó muchísimo. Les gustó mucho. Y entonces, estamos muy felices de que ellas comenzaron a hacer en su casa también. Me da curiosidad, ¿qué fundaciones u organizaciones apoyan económicamente a todas estas iniciativas? Porque nos comentaba la señora Miriam que Yoko consigue los fondos de otros lugares. ¿Cuáles son esas organizaciones? Normalmente, nosotros conseguimos como un dinero de cada persona. Cada persona de miembros de Fundación Mitakunaí, ellos pagan anualmente algún monto, ¿no? Y otra parte, por ejemplo, una compañía, le gusta el trabajo de nosotros, ellos pagan algún monto, ¿no? ¿Compañía, una empresa privada, por ejemplo? Sí, empresa privada anualmente. ¿De Paraguay o de Japón? En Japón. Ah, en Japón. En Japón, en Japón. Y también como proyecto de mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, como apoyo financiamiento de JICA, JICA en Japón. La cooperación del gobierno japonés se llama JICA. Entonces, nosotros como estamos teniendo muchos como apoyos y por supuesto, rector de mi universidad. Sí, rector de mi universidad y nos apoya mucho. ¿Y universidades de Paraguay? Hay varios Paraguay, ¿no? Como Universidad Nacional de Asunción, Universidad Nacional de Kaguasú, y Nihongaku Universidad. Nos apoya muchísimo, ¿no? Entonces, sin apoyo de todas las partes no puedo como ejecutar este proyecto y les agradezco muchísimo, ¿no? ¿Cuánto dinero lleva, tiene una idea de cuánto dinero ya se invirtió en Paraguay en todos estos proyectos? Ah, cierto. ¿Tiene una idea? Dificilísimo, pero ella puede calcularlo. Yo creo que dinero muchísimo, pero por sobre todo el gran esfuerzo, la dedicación, el empeño que hace la doctora Yoko en elaborar los proyectos, pelear para que gane esos proyectos en los concursos, porque ellos, los concursos son fuertísimos para que sus proyectos ganen, ¿verdad? Pero ella logra, ella logra por el, yo siempre digo, le digo a ella, Dios sabe para quiénes va dirigido ese trabajo que ella hace. Entonces, logra, y logra, y es fantástico, y como los paraguayos no le vamos a poder ayudar, ¿verdad? Desde que ella llega, nosotros tenemos que estar con ella, acompañándole, porque es tan grande el esfuerzo que hace por nosotros en Paraguay. Hay estudiantes, por ejemplo, de Nihongaku, porque tengo entendido que usted es de Nihongaku, que ya fueron en el intercambio con ellos. Sí, una de ellas se fueron a mi universidad, que se llama Sara Marmor, y visitó dos meses en mi laboratorio a través de como apoyo financiamiento. ¿Su laboratorio? Sí, mi laboratorio. ¿En la universidad? Sí, mi universidad. Y por supuesto, Nihongaku le ayudó, y también como gobierno de Japón, nosotros tenemos YASO, un programa. Ah, sí, YASO, otro programa. Sí, otro programa, y este programa cubrió algún como costo de su vida, de como un mes, dos meses. Se pagaron el costo de vida de la persona que se fue. Sí, pero lo más importante es que ahora, doctora, van las beneficiarias del proyecto y docentes a Japón para capacitarse. ¿Puede explicar eso? Sí, 11 estudiantes de facultad vinieron a través de apoyo de YASO, y por supuesto, ellos se animaron muchísimo de ganar, ahorrar dinero para comprar pasajes. Es muy caro, desde Japón hasta aquí, 36 horas de viaje. Sí. Sí, pero como ellos aprendieron mucho, y ya este programa, cinco años estoy llevando, ¿no? Entonces, primero grupo, segundo grupo, ya tiene muy lindo trabajo, como ellos internacionalizó, creo, porque tiene visión más amplia, y uno de ellos está trabajando como usted, como... ¿Presentador, periodista? Periodista y televisión, está haciendo programa, pero visión muy amplia, ¿no? Y otro está trabajando como avión grande, y como azafata, o pilote, o sí, muchísimos que están trabajando a través de como ganancia de experiencia de este país, Paraguay. En este intercambio cultural también, doctora, ¿podría mencionarnos algunos aspectos que usted ve y que se puede mejorar en Paraguay? Porque hace rato, al empezar la entrevista, usted mencionó lo positivo. Es cierto, en Paraguay hay gente muy amable, muy cordial, etcétera. Cierto. Pero todo tiene el lado positivo y el lado negativo. ¿Qué, digamos, podemos tomar como ejemplo de la cultura oriental en general para aplicar aquí en nuestro país? Sí, por ejemplo, en mi universidad, Universidad Nacional de Okohama y Universidad Nacional de Asunción, tenemos como convenio de doble titulación. Doble titulación. Sí, pero como ya cinco años tenemos convenio, pero no hemos como culminado, o sea, realizado de tener doble titulación. Muchos estudiantes quieren venir a Paraguay y muchos estudiantes de Paraguay también quieren venir aquí, pero acreditación son diferentes, sistemas de acreditación son diferentes. Y todavía no es, según de Riu, una organización de, están, como diría, directores de relaciones internacionales de universidades, todavía no está, creo, sistematizado. Sistematizado. Que sea automático la acreditación allá y acá. Sí, también creo. El CONES, el Consejo Nacional de Educación en nuestro país, tiene que dar importancia a la internacionalización. Eso salió en el simposio que ella justamente disertó en la UNA. Tiene que dar importancia y reglamentar y beneficiar a los estudiantes que tienen la capacidad, beneficiar, digo, que les consideren el título que cursó en otro país también. Tiene que tener el mismo valor también en Paraguay, pero nuestra gran dificultad a nivel país es que el Consejo Nacional de Educación en este momento, en el tema de la internacionalización, no están atendiendo como debe ser. Eso se analizó en el seminario que tuvimos con la doctora Yoko, estuvo un docente de alto nivel académico de la Universidad West Virginia, de Estados Unidos también, y nos dimos cuenta que estamos un poco lentos en el tema de la reglamentación de internacionalización de estudiantes paraguayos para el extranjero. ¡Gracias! ¡Gracias!